Me siento que los dorsales si me crecieron Si, haces así Che, tiene eso, a ver, haces esta, mirá Pero fuera de eso Esa no me sale Así mirá, te agarrás, pará Che, necesitaría síndrome, te va a dar algo ¿Qué querés? ¿Un desodorante? También Así mirá, te agarrás acá el dorsal Y tirás Te agarrás acá Abríte, abríte, abríte No, no me sale, boludo Pero así te sale, vos tenés que confiar en tu instinto Fisicoculturalista Pero no me sale, culado Che, tenés muy buen dorsal, a ver si vas a volar De tanto... Bueno, vas a ver la remeja ¿Eso querés probarte primero? Por la negra